Oh, oh, check it out Shoot me off I like this, yeah Oh, oh Que lo lea Que se puede hacer el amor por telepatria La luna está llena en mi cama Hacía lo que yo te haría Si te estuvieras de frente a la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y no aprendes a que no me esté tocando Y no aprendes a que no me esté tocando I got more night than Craig and in the bed Believe me sweetie, I got enough to feed the needle No need to be greedy I got mad friends with pens C-notes by the mayors True fucking flavor Jump on the roll that ain't come over Tell your friends, jump on the GM3 I got the tronic by the truth Que lo tenía Que se podía hacer el amor por telepatria La luna está llena en mi cama Hacía lo que yo te haría Si te estuvieras de frente a la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día No plans to leave Throw the keys to little C's Pull the truck up front And roll up the next block So we can see On the way to the telly Go fill my belt A T-bone steak Cheese, eggs And watch this great Conversate for a few Cause in our view We gon' do what we came to do Ain't that right, boo? Forget the telly We just go to the crib And watch a movie In the jacuzzi Smoke L's while you're doing it Que lo tenía Que se podía Ser el amor De la pata La luna está llena en mi cama Hacía lo que yo te haría Si te estuvieras de frente a la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día Te la volaría De noche de día, de noche de día Te la volaría De noche de día 會